Buenas noches con todos. Gracias por estar conectados con nosotros en esta oportunidad. Continuando con las charlas de investigación propuestas por la unidad de investigación, tengo el agrado de presentar a un colega, a un gran amigo, el doctor Otto Guillén López. Él es egresado de la promoción de medicina en el año 2000 de la Universidad Perona Cayetano Heredia, especialista en medicina interna en el 2008 de Cayetano Heredia y profesor asociado de la Facultad de Medicina. Bueno, primero agradecer a la doctora Yuyuliana Más por la invitación. Una grata sorpresa. Lo primero que me pidieron fue ponerle un título a la charla, así que se me ocurrió esto. La idea de esta conversación es que haya más gente, haya más médicos, haya más estudiantes de medicina que hagan que se dediquen, si no todo su tiempo, al menos parte de la investigación. Y van a ver que en realidad no es difícil, pero también van a ver, y eso, bueno, algunas de esas, yo la descubrí hace poco, que es necesario por algunas razones, ¿no? Ok, comenzamos. Investigar no es difícil y necesitas hacerlo. Esta es la agenda. Voy a mencionar algunas palabras sobre mi corto tiempo en investigación. Voy a mencionar lo que les decía, ¿no? Por qué necesitan hacer investigación. Un tercer punto es, ¿qué necesitamos o qué se puede considerar que es necesario para aprender a investigar? Voy a mencionar algunas opiniones muy puntuales de algunos investigadores. Y al final, unas recomendaciones finales. Una manera de resumen de lo que vamos a hablar hoy día. Literalmente, como entrega investigación, fue leyendo este libro, ¿no? Como ven ahí, tiene varias ediciones. Ya estamos en la quinta, es la última. Todas las ediciones están traducidas en español. Yo leí la, me parece, la del noventa, tal cual como está acá este libro. Es un libro chiquito, un poco más de 100 páginas, pero de muy fácil lectura. Y fue uno de los primeros libros que terminé de leer. En su prefacio mencionan esto, que un experimento, yo le pongo allí, una investigación o también puede ser una observación, un experimento científico, por más espectaculares que sean sus resultados, que descubrí algo, no lo sé, no termina hasta que esos resultados se publican. Porque si no, nadie los va a conocer. Esa es la idea también de investigar. Debe terminar en la publicación de esos hallazgos, de ese experimento, de esa investigación o siquiera de esa observación. Les pregunto, para ir involucrándoles en la sesión, si es que han hecho su tesis, si la han publicado, ¿no? También puede ser que no hayan todavía hecho su tesis, o recién la hayan acabado, pues obviamente va a ser difícil publicarlo, ¿no? O la publicación si demora algún tiempo, ¿no? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque al final, los que hayan hecho tesis, o los que todavía van a terminar la carrera, van a terminar con una tesis. Es una investigación, una investigación científica. Les han respondido 13 y estos son los resultados. La mayoría no ha terminado todavía la carrera. De ahí, 31% no han publicado, espero que todavía, porque todavía la revista no les ha respondido, sus tesis. Y 15%, dos de los 13 que han respondido, sí han publicado su tesis en alguna revista científica, ¿no? Después, perdón, de leer ese libro, y con esa frase grabada en mi mente, lo primero que me dediqué fue a ordenar, ¿no? Porque al final, lo que uno escribió en la tesis es... Toda la longitud, todo el texto que uno puede escribir en la tesis, no es que va a ir a la revista. La revista tiene que ser concisa, tiene ciertas normas de autores, etcétera, que tienen que respetarse, entonces tiene que volverse a revisar, redactar, ¿no? Y al final, entre va y viene, va y viene revisiones, la pude publicar en la revista Médica Herediana, fue mi primera publicación. Aunque hice 2013, pero en realidad fue aceptado para el último número del año 2013. Antes, en mi época, el internado era de marzo... Terminaba, perdón, en marzo-abril, ¿no? O sea, al final terminábamos en marzo del siguiente año, y con las justas podíamos hacer el serum. Y yo me demoré un año en hacer la tesis, así que recién terminé en el 2002, me titulé, ¿no? O sea, casi un año para, digamos, ordenar el manuscrito para poder mandarlo a la revista, ¿no? Pero al final lo hice, ¿no? Esta puede ser, ¿no? O sea, todos, y es que todos son profesionales de salud, médicos, estudiantes de medicina, todos pueden tener su primera investigación publicada, y es su tesis. Al final es una investigación. La primera vez que fui al Congreso Internacional de Educación Médica en 2019, no me acuerdo si fue en la segunda o tercera jornada, me encontré con dos amigos. Uno de ellos, supongo que sí lo conocen, el fundador de Crónicas, el doctor Jaime Miranda, y el otro médico se llama Franco León. Al final terminamos la universidad juntos, ¿no? En pregrado. Jaime se dedicó enteramente, pues, salió fuera del país, fue en la terna, hizo toda maestría, doctorado y ya, ¿no? Y Franco se quedó, hicimos los dos la residencia de medicina interna, el Hospital Weiss, ¿no? Pero él ya se fue al norte y está trabajando por allá. ¿Y por qué pongo esta foto? Bueno, porque, googleando nomás, esto es el Google Académico, desde Jaime y este de Franco, como ven acá, tienen varias investigaciones, pero lo que manda en investigación son las citas, no tanto cuánto uno publica, ¿no? Sino cuánto es un autor es citado. Y en base a eso se genera el índice H y el índice IBI. Obviamente Jaime tiene mucho más tiempo en investigación, ¿no? Y tiene miles, perdón, de investigaciones, citadas, Franco ya pasa a los mil, ¿no? Estos son los últimos cinco años, son bastante. Y el índice H, ¿qué es el índice H? Mientras más puntaje o índice H un médico tenga, un científico tenga, es un, digamos, cataloga como un científico exitoso, ¿no? Y un índice H de 20 o más ya puede ser catalogado como un científico exitoso, ¿no? Jaime tiene 62 y Franco tiene 16. Y este es mío, cuando yo recién comenzado, en el 2017 enteramente, porque desde el 2003, recién publiqué 2008, 2009, y de ahí hasta el 2017 fue la residencia, ¿no? Mi índice es pequeño todavía, pero espero a futuro eso aumentarlo poco a poco, ¿no? Ya que ven la gráfica de las citas también. Los animo, ¿no? Si alguno, a uno lo ha hecho, a que ingrese a sus datos en Google Académico, ¿no? Y automáticamente las investigaciones publicadas se van juntando allí, ¿no? Ok, la segunda parte, ¿por qué todo médico necesita hacer investigación? Esta es la tercera o segunda publicación que hice y en realidad fue una observación primero y luego ya una sistematización de datos en mi serún, ¿no? En mi serún y lo que hice fue aplicar la flujometría en pacientes con síndrome respiratoria, se hizo un manuscrito, investigación y lo mandé a esta revista, ¿no? Bueno, en esa época no sabía tanto de los índices. Para mí no era una revista conocida, ¿no? Pero lamentablemente el diagnóstico no está indexada en Cielo menos en Pac-Man, ¿no? Pero igual, ¿no? Está publicada, ¿no? Pero también para qué se lo investigaron. Esto es de la CONCITEC, el CTI-BIT, para que generen un currículum, ¿no? ¿Y qué beneficios tiene que ustedes ingresen acá a este CTI-BIT del CONCITEC? Varias ventajas. Yo todavía no las he usado, pero a alguien quizá les sea útil, ¿no? Premios, becas, eventos, etcétera, ¿no? Acá está la página web, si es que alguien está interesado, pero les recomiendo, si aún no lo han hecho, que puedan ingresar sus datos acá, ¿no? Y esto recién me enteré el año pasado, ¿no? Este es un reglamento docente de la Universidad Cayetano para ascender en la carrera docente de la universidad, ¿no? Todos ingresamos, bueno, como docentes en la universidad, primero como profesor, contratado por horas, luego contratado por año, por un tiempo, luego ya cuando entras a la carrera, entras como profesor auxiliar, pero para ascender a profesor asociado, miren acá, se necesita acreditar autoridad de dos trabajos de investigación, ¿no? Yo no sabía, pero obviamente como ya tenía investigaciones, me fue, digamos, más práctico poder ascender el año pasado a profesor asociado, ¿no? Y bueno, la categoría siguiente es profesor principal a la cual llegan la mayoría de profesores ya, además, a avanzar la carrera, ¿no? Pero, miren, también se necesita, ¿no? Si no hubiera tenido publicaciones, no hubiera podido ascender en la universidad, ¿no? Bueno, obviamente los que quisieran hacer carrera docente, ¿no? Y bueno, esto ya es algo más para un beneplácito, ¿no? De alguien que publica por primera vez a veces, ¿no? Y la primera vez que uno lo citan, ¿no? Y esto me llegó justo, no sé si por coincidencia o no, en 2018, justo antes de hacer mi primera charla, o la primera charla que colgué en el canal, que fue la de mitos sobre infección urinaria y polibleno. Y me llegó esto y, sí, pues, ¿no? Realmente te genera una satisfacción, ¿no? De que no solo te leas, sino cita alguna de tus investigaciones. En el tercer punto, ¿qué se necesita para investigar, diría yo? No solo para aprender a investigar. Esa es una segunda pregunta. No solo para los que nunca han publicado, sino también para los que quizá han publicado una vez, pero todavía no siguen publicando, ¿no? ¿Cuál sería, ustedes considerarían que sería una de las razones o una de las razones para las cuales ustedes no se dedican un poco más de su tiempo a hacer investigación? Pueden haber varias, ¿no? Pero quizá alguna sea predominante, ¿no? Ya respondieron ahora 14. Interesante. Una buena noticia es que nadie ha marcado que no le gusta la investigación, ¿no? Y obviamente por eso están conectados ahorita a las 8 de la noche escuchando, ¿no? Porque están interesados en investigar, ¿no? Y quizá haya algo que puedan escuchar que les haga ya decidirse, ¿no? Aventurarse, lanzarse ya definitivamente a investigar. A ver, falta de dinero. En realidad, la investigación no es solamente ensayos clínicos, ¿no? O mejor dicho, para publicar en revista científica puede ir simplemente de un reporte de caso, una carta de editor, estudios retrospectivos, ¿no? Así que no es tanto una necesidad de dinero, ¿no? Ya, obviamente quizá alguien tenga una idea de investigación que sea muy avanzada, compleja, etcétera, etcétera. Sí, por ahí pueden postular una beca, no lo sé, ¿no? Pero antes de eso pueden hacer otro tipo de investigación que no se necesita tanto dinero, al menos, sino sí, efectivamente, dedicación y tiempo, ¿no? Y, bueno, esa es otra que ha marcado algunos, que es falta de tiempo. Es cierto que en la universidad, internado, internado, peor, residencia, peor, el tiempo falta, ¿no? Pero a veces uno puede sacrificar algunas cosas, ver redes sociales, etcétera, para poderse dedicar a esto, ¿no? Miedo, bueno, no sé, puede haber miedo a múltiples cosas, ¿no? Pero quizá miedo yo lo juntaría acá, ¿no? Por desconocer el proceso, ¿no? Y qué es lo que la mayoría ha marcado. Pero en realidad no es tan difícil, no es tan difícil este proceso de investigación, ¿no? Y lo van a ver, y justo a propósito de esto, es que he traído la opinión de un investigador, ¿no? Este es un libro que se editó en 2011, me parece, con los 50 años de la Universidad Cayetano, ¿no? Lo llamaron Entrevistas Heredianas, en la cual están recolectadas en varios años algunas entrevistas a diferentes médicos de la facultad, ¿no? Y yo he seleccionado tres, uno más que otro, a la cual voy a dedicar un poco más de tiempo, ¿no? No sé si alguno conoce a este doctor, lamentablemente ya falleció hace pocos años. Fue mi profesor en la universidad, pero solamente lo conocí, no hablé directamente con él, ¿no? En las plazas que nos habrá dado teóricas, ¿no? Pero sí, algunos compañeros de mi promoción sí formaron parte de su grupo de investigación, ¿no? El doctor se llama el doctor Raúl León Barú, y en una entrevista que le hicieron en 2001, él menciona que para aprender a investigar se tiene que comenzar, ¿no? Se tiene que perder el miedo. Yo voy a acabar de resumir cuatro frases que él mencionó en esa entrevista. En algún momento las voy a leer textualmente para que se enfoque la idea, ¿no? Pero considero que en estas cuatro frases está casi todo, ¿no? En la investigación. Entonces él menciona que, y efectivamente es cierto, que todos los días, cuando uno está en el hospital, está en la posta, está en el consultorio, está haciendo prácticas, está observando muchos fenómenos en la medicina, problemas, ¿no? O cosas que a veces no entienden o no lo entienden, ¿no? Entonces, ¿qué hace uno? Va a buscar a la biografía, va a buscar a la literatura, ¿no? Entonces esto yo lo resumo en que uno observa un problema y va a buscar a la biografía. No es el primer paso, efectivamente, para la investigación. Otra cosa que menciona y es totalmente cierto, es que uno no debe aceptar lo que está publicado como que algo que no puede cambiarse. Antes, cuando yo estaba en la universidad, la guía de la diabetes definía la diabetes recién con glucosa en ayunas con 140, ¿no? Tuvo que haber más investigaciones en las cuales entre 126 y 140 había también más mortalidad, más complicaciones, ¿no? Y después de algunos años se tuvo que bajar el umbral. Y yo diría que más adelante también tiene que bajarse el umbral con la prevalencia que sigue en el momento dramático de la diabetes, ¿no? Entonces, sí se puede cambiar las evidencias, ¿no? Y para eso tenemos que nosotros pensar críticamente. Solamente repetimos, recitamos de memoria lo que leemos. Está bien, ¿no? No pueden ustedes tener conocimiento, pero para investigar se necesita tener realmente un pensamiento crítico. Pero otras veces puede ser que no esté la explicación, no haya una respuesta al problema que yo he planteado, al problema que yo estoy viendo, ¿no? No hay, no está publicado. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puede hacer uno, un médico, un científico en general, cualquier profesional de la salud? Yo diría imaginar, ¿no? Imaginar la respuesta a ese problema, una de las posibles respuestas a ese problema. Entonces, yo lo resumo acá, ¿no? Entonces, si no hay respuesta o no estoy de acuerdo con la respuesta que he encontrado porque no calza con el paciente, ojo, ¿no? Eso también hay que ver. Las investigaciones están hechas en un grupo de pacientes, pero hay un grupo de pacientes que no necesariamente cumplen los criterios de inclusión de la investigación que he revisado, de la investigación que he leído. Entonces, no debería yo generalizar. Ah, ya. Todos los pacientes con diabetes tengo, este estudio dice que funciona tal cosa. Ya, entonces aplico. No necesariamente. Tengo que ver qué población fue parte de ese estudio. Si la población era de 50 a 70 años y yo tengo un paciente de 30 años, teóricamente no es aplicable esa conclusión, ¿no? Entonces, ahí podría hacerse otra investigación. Entonces, ¿no? Yo tengo que imaginar, tengo que plantearme alternativas de respuesta a ese problema. Él menciona, pues, ¿no? Y ahí formo parte de la primera frase, ¿no? Que es ¿debo perder el miedo a imaginar, imaginar una posible explicación para ese fenómeno? Y al final esa es la hipótesis, ¿no? Una posible respuesta a ese problema. Entonces, para yo poder poner a prueba esa hipótesis que tengo que hacer, debo planificar una observación o un experimento. Porque, ojo, las investigaciones no necesariamente todas deben ser ensayos clínicos sobre el sido controlado. No todas deben ser una corte que tengo que decir uno o dos años. No todas deben ser casos y controles. Pueden ser también estudios descriptivos, pueden también ser estudios observacionales. Ese es el primer punto de partida de cualquier respuesta a un problema. Y una vez que hago esa observación o ese experimento, entonces me va a permitir descartar o confirmar este hipótesis. Y todo en cuatro puntos. Ese es el procedimiento científico. Ese es una investigación a la cual ustedes pueden poner a la cabeza cualquier problema. Ya depende de ustedes qué problema ponen allí, ¿no? El cuarto punto es la opinión de un par de investigadores y es basado también en esta revista, ¿no? Perdón, en este libro de entrevistas herediano. En una de estas entrevistas le preguntaron a la autora Teresa Ochoa, ¿no? ¿Qué recomendaciones daría a quienes desean o desean realizar un trabajo de investigación? Ella dice que y efectivamente es difícil, es difícil empezar, pero si no empiezan nunca, nunca van a entrar a esto. Pueden formar un buen grupo de trabajo. Conseguirse un asesor, bueno, esto está aplicado a si van a hacer una tesis, ¿no? O tienen que hacer una tesis, sea de grado, sea de maestría, etcétera. Y yo le agregaría, por eso lo he resaltado, más que solo un buen asesor, un buen médico, un investigador muy conocido, yo les podría decir que sea un médico, un asesor que puedan ubicar, al que puedan preguntarle cualquier duda, al que esté accesible, al que no tenga problemas en reunirse por Zoom para poder responder sus dudas, ¿no? Yo me acuerdo que mi asesor de tesis, bueno, yo no lo conseguí, no tenía mucha confianza con muchos médicos, lo consiguió un compañero de promoción, que es uno de los autores cuando publiqué mi tesis, ¿no? Y justo en esa época al doctor lo hicieron jefe del INS, ¿no? Es difícil, difícil contactarlo, ¿no? Era, siempre era a través de mi amigo, ¿no? Pero igual, ¿no? Pude, pude terminarla, pero ahora ya viéndome en el tema de que yo he sido jura de tesis, he sido, bueno, alguno, creo que dos o tres compañeros de ustedes, he sido asesor, entonces veo eso, ¿no? Preguntar donde también, ¿no? Internos, externos, ¿no? El tema de sus asesores, y a veces me dicen pues es muy difícil contactarlos, ¿no? Entonces, entender ese punto también, ¿no? Que sea, que tengan una comunicación cercana, una buena, que tengan tiempo para ustedes, ¿no? Pero al final es eso, es que simplemente empiecen, porque definitivamente se va aprendiendo en el camino, no solamente todo el proceso de investigación, sino otro punto es la redacción, ¿no? Eso ya no lo voy a tocar acá, pero tiene que ver de cada revista, tiene que ver el sabio error, cada corrección que les manda el editor de la revista, y a veces son hasta dos, tres, y al final lo único que les puedo agregar acá es que no se desanimen nunca, siquiera a veces cuando les rechazan, porque a mí me han rechazado varias revistas a la investigación, pero ahí inmediatamente obtienen la carta de rechazo, van a buscar otras, van a buscar alguien interesado, siempre va a ser alguien interesado en la investigación que ustedes han hecho, y siempre van a aprender, nunca una investigación va a ser perfecta, siquiera a los 70 años, y vuelven a revisar, a leer, alguna vez he leído alguna de las investigaciones que he podido publicar, y dije, esto pudo haberse dicho distinto, pero eso me sirve de aprendizaje para la siguiente, y esto es algo muy importante, no lo que menciona Jaime acá, es que muchas personas pueden haber tenido interés en escribir y publicar, pero no tienen datos, no tenían, no tenía datos, en esa época, la entrevista fue en 2011, dice que, y ahora tiene datos, pero no tienen tiempo para escribir y publicar, entonces al inicio es esto, es esto que ustedes puedan tener datos, y los datos vienen del planteamiento de ustedes de problemas, y voy a mencionarlo al final, de que ustedes sistematicen todo lo que hacen, que registren en todo lo que hacen, ahora es más fácil, yo antes tenía un cuaderno en el cual escribía los casos que tenía en pabellón, sea para, bueno, mi idea era hacer una serie de casos de alguna patología, pero algunos me han servido bastante para hacer discusiones de casos, sobre todo, en la pandemia que teníamos que hacer discusiones de casos virtuales, y no tener que repetir el mismo caso para todos, o casos que ya había quedado en el canal, no tiene sentido repetir lo mismo si les puedo mandar el link, ¿no? Entonces, si no hubiera hecho eso, ¿de dónde sacaba información? Y aún así tengo ahí los cuadernos que no los puedo digitalizar, pero ya en adelante ahora lo que tomo es la foto de la historia y lo pongo en un PDF y lo leo y lo reviso con tranquilidad, pero ya tengo registro, y eso a futuro me puede dar información para yo plantear cualquier investigación, y como les digo, cualquier investigación es válida, siquiera, siquiera un reporte de casos. Para terminar, les voy a mencionar siete recomendaciones finales. Uno, uno tomando la frase del doctor León Barúa, que es que pierdan el miedo, no sé en qué momento, bueno, no sé en qué momento porque yo también le tuve miedo entre comillas a la investigación de la universidad, sacarse, sacarse ese temor a la investigación, no es difícil, no es compleja, y involucra un poco de tiempo, pero al final es reconfortante leerse, ver su nombre también, siquiera de algún dato que no se conocía, que no, caso interesante, no lo sé, que lo vieron en su internado o en su residencia, no lo sé, y sobre todo, sobre todo, si alguien lo cita, eso también es reconfortante, es importante para un investigador. ¿Y cómo pueden perder el miedo a la investigación? Envíen de frente cartas al editor reporte de casos, no es difícil, no es difícil, tienen todos, todos, cualquiera de ustedes tiene por ahí un caso que ha presentado en alguna notación, pueden comenzar por ahí, más allá, ojo, obviamente, es el punto que menciono que es que publiquen su tesis, decidan, se sienten y redacten en formato de una revista su tesis y lo manden a la revista. Y ojo, como les dije, no solamente manden a una sola y si se las rechaza, se desanima, ¿no? Uy, ya, ¿para qué? No sirve para nada. No, no, siempre, siempre va a haber alguien que les va a aceptar. Y ahí también en cada revista ustedes aprenden leyendo las normas para autores. La mayoría de las revistas son similares de esas normas, pero el hecho de releer cada norma de autor se les va quedando como tienen que hacer la reacción científica que es otra habilidad. Cuarto punto que les puedo recomendar es que se pregunten siempre el por qué, la causa, la razón de todo lo que vean. Los que alguna vez hayan rotado conmigo en el pabellón deben saber eso. Siempre les voy a preguntar ¿qué? ¿Cuál es la causa de esto? ¿Por qué piensas esto? Fundamenta tu respuesta, etc. Y si no saben la respuesta, la buscan. Si la respuesta no está en la fisiopatología porque no tiene sentido, pues si algo ya está demostrado por fisiopatología, ¿no? Que si hay hipoxemia, abertaquicardio, abertaquimia, no tengo que hacer mi investigación para demostrar eso. Entonces, si no se puede resolver por la fisiopatología, no se encuentra la respuesta en PACMED, en CIEL o en cualquier otra plataforma de búsqueda bibliográfica, puede ser un primer punto para comenzar a investigar, ¿no? Asistir a congresos me ha dudado bastante, me ha dudado bastante al curso de actualización para conocer enfermedades que no conocía, por ejemplo, yo nunca había aprendido que era fibromialgia, sino hasta que en el 2008 terminó la residencia, fui a un congreso de la sociedad de medicina. Ni en la universidad, ahora sí se menciona en alguna clase en el curso, ¿no? Pero ni en la universidad ni en la residencia nadie me mencionó que era la fibromialgia y la fibromialgia es una enfermedad muy prevalente, ¿no? Pero ahí también pueden ustedes, varios, varios exponentes dan a veces sus propias investigaciones o plantean alguna pregunta de investigación que les puede ayudar a comenzar ustedes, si quiera, si ya está hecho en otro país, también puede hacerse la investigación acá, una investigación no es que no se puede replicar, los resultados van a ser distintos en Estados Unidos, en Europa, que en el Perú, que en Lima, que siquiera en provincia. Y otra cosa para plantearse problemas, para plantearse preguntas de investigación, sí, pues tienen que leer, tienen que leer bastante, no solamente Up to Day, sino leer revistas científicas, no solo internacionales, sino también de revistas nacionales, no, no, no desdeñen, no desdeñen las revistas en castellano, en español. Y ahí también al leer se van acostumbrando a la redacción científica. Y, por último, algo que mencioné temprano es que registren, documenten todo lo que hacen. Ahí van a tener datos que quizá ustedes en algún momento deciden, encuentren tiempo para investigar y ya no tienen que, bueno, sí pueden hacerlo, ¿no?, para otro problema investigación, pero si ahí ya tienen información, pueden ustedes ordenarla de alguna forma y plantear quién sabe alguna serie de casos o un reporte de casos si quieran, ¿no? pero ya lo tienen, ya tienen la información ahí, ya qué distinto que yo tenga que ir al hospital, pedirle historia, resumir, etcétera, etcétera. Ok, entonces, lo que les quería decir, a ver si los he animado, espero no haberlos desanimado que investiguen, no sé si habrá alguna pregunta, mientras alguien se anima a preguntar, les voy lanzando la última votación para ver cómo llegaron acá. Manuel me ha escrito al chat, dice, ¿es muy difícil investigar en el serum? Bueno, va a depender mucho de uno, de dónde se haga el serum, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de investigar depende del tiempo, ¿no? Entonces, si tu serum es muy demandante de tiempo y no tienes ni siquiera tiempo para dedicarte a ti, menos vas a poder recabar información, etcétera, y menos vas a poder sentarte a redactar un documento, etcétera, leer, revisar, ¿no? Bibliografía, ¿no? Va a depender mucho, pero si te decides si tu horario es puntual, ¿no? De 8 a 2 tienes toda la tarde, pagos y domingos no atiendes, no lo sé, si creo que puede serlo, ¿no? Como les mencioné, mis tres investigaciones publicadas después de la tesis que fueron de la información recolectada en el serum, ¿no? Entonces, obviamente yo no me senté en el serum terminando en la tarde a redactar el manuscrito, ¿no? Lo hice varios años después, ¿no? Pero ya tenía la información recolectada, ¿no? Así que el hecho de decidirse o dificultad de investigar sea en el serum, sea en la residencia también que creo o al menos para mí fue más demandante de tiempo, va a depender de cada uno, va a depender de que se decidan, de que pierdan el miedo, de que se paren un tiempo para leer, para recolectar datos, plantearse plantearse problemas, preguntas, etcétera. No simplemente estar en automatismo, ¿no? Entonces, yo diría que no debe ser difícil investigar en ninguna circunstancia. ¿Habrá alguna otra pregunta, duda, comentario? Sí, yo tengo una pregunta. Sí, doctora, siga. Me doy un poco de curiosidad, sé que tiene que ver con el tema, pero también es un poco apartado, es que uno no puede vivir netamente de investigar o sí se puede hacer eso, porque la forma de que un investigador pueda ganar dinero a partir de sus publicaciones, no sé si es que sucede o pasa o simplemente es como que más una actividad o como unas ganas de querer hacer aportar algo al mundo, pero no sé si hay la posibilidad de que uno pueda vivir netamente de investigar. Buena pregunta, Kenia, gracias por hacerlo. A ver, ahí creo que podemos dividirla en dos o tres partes. Una es, efectivamente, si es que alguien piensa dedicar toda su vida profesional a investigar y dejar la parte asistencial es una cosa, ¿no? Si alguien, perdón, quiere ser mita-mita, ¿no? Investigación y mita-mita asistencial, por ejemplo, yo, es imposible que deje la parte asistencial. Bueno, una de las cosas que más me gusta hacer cada día, ¿no? Ir a hospital con los pacientes, aún así sean los mismos pacientes de manera distinta, ¿no? Y la otra parte, la parte docente, ¿no? Entonces, ahí ya el tiempo me queda corto como para entre comillas hacer investigación, ¿no? Pero conozco, sí, personas que, inclusive, ¿no? Él menciona Jaime Miranda eso en su entrevista que él no se veía como parte asistencial, ¿no? A él le gustaba más investigación y se dedicó enteramente a eso, ¿no? Y su trabajo es enteramente a eso, ¿no? Y creo, considero que le va bien en eso, ¿no? Y hay otras personas que se dedican, otros médicos, científicos, etcétera, que se dedican solo a la investigación y pueden supervivir, pueden vivir de la investigación, ¿no? Entonces, no es difícil. Ahora, también está la parte de personas que sobreviven de otra forma, ¿no? Y la investigación es más que todo una parte complementaria a su carrera asistencial, una parte hasta, ¿cómo decirla? No sé si llamarla una hobby o no, pero ese tiempo, perdón, invertido en investigación no le da ningún rédito. Por ejemplo, a mí no me da ningún rédito publicar investigaciones, ¿no? Porque lo que he hecho hasta ahora han sido trabajos descriptivos y no han sido financiados por ningún laboratorio, etcétera, ¿no? Pero de que puede hacerse, sí puede hacerse, buscando becas, buscando grounds, buscando financiamientos, etcétera, dedicándose un poco más a eso, alguien sí puede, si llamémoslo así, ganar dinero con la investigación, ¿no? Pero va a depender de las prioridades de cada uno, ¿no? Quizá alguien le pueda dar un mix, ¿no? y poder ganar algún rédito de tiempo invertido en la investigación, ¿no? Creo que eso a futuro en la carrera de la investigación se da en algún momento. Entonces, si la doctora más para hacer una conversación, ¿esto tiene alguna opinión alternativa? No, de hecho que comparto contigo lo que has mencionado, ha sido, como siempre, un gran aporte mental, a ver, todo lo que has dicho, todo lo que he compartido hoy día con nosotros, ¿no? Solamente hace unos meses que estábamos en una charla, un doctor X de una universidad X comenta, ¿no? Pero, o sea, ¿qué tanto afán de investigar? Algo así lo dicen. Y la respuesta creo que fue obvia, o sea, la respuesta que por lo menos en ese momento lo dije fue, no todos los médicos se dedican a investigación, muchos se dedican a la parte clínica nada más, otros a la parte solo de investigación, otros mezclan ambas partes, otros solo docencia, otros hacen gestión, ¿no? Pero para ser todos médicos necesitamos estudiar y para estudiar estamos en un cambio constante y ese cambio constante hace que nos basemos en medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, sí o sí, de una u otra manera tenemos que saber investigar y no hay nada más satisfactorio y creo que eso es algo que me enseñaste con la tesis de la especialidad, ¿no? En publicarla, que ver tu trabajo, ¿no? O sea, tu trabajo publicado, por eso es que siempre como tú y muchos de nosotros los tratamos de incentivar a los chicos a que traten de tener las tesis publicadas, ¿no? Claro, y como complemento a lo que ha mencionado, yo diría que todos los días un médico investiga, ¿no? Porque investigar como vieron el primer paso de lo que mencionó el doctor León Barúa es responder o tratar de resolver problemas, ¿no? Y algunas cosas, algunas cosas, alguna patología va a salir de lo que yo habitualmente he visto, ¿no? En la emergencia, en hospitalización. Probablemente no voy a investigar mucho en quizá la pancreatitis aguda o en pancreatitis aguda, no lo sé, ¿no? Porque son casos muy frecuentes, pero por ahí y me ha tocado hacerlo, el primer caso que me tocó de una paciente con encefalopatía, que no era urémica, que no era al final, fue una encefalitis autoinmune que yo nunca había visto. Entonces, ahí lo que tuve que hacer fue investigar, buscar bibliografía, leer y hacer una aplicación de un tratamiento ante ese diagnóstico que nunca había visto, ¿no? Eso también es investigación. Entonces, investigación no solamente es todo el proceso de que termina en una tesis, por decirlo así. Entonces, por eso resalto la frase que todo médico debe saber investigar y la investigación comienza en saber hacer una búsqueda bibliográfica que a veces muchas veces no se sabe hacer. Y a partir de ahí lo demás viene. Lo demás viene. Solo es cuestión que se decidan, como mencionó la doctora Teresa Ochoa. Decíanse, métanse en la cancha y van aprendiendo en el camino. Al menos yo hice eso. Aprender en el camino, ir aprendiendo en el camino. Y creo que cada vez que pueda haber mandado algún manuscrito a alguna revista, he aprendido también. He aprendido a cómo escribirlo, a cómo redactar también eso. Leyendo, leyendo también investigaciones, uno va aprendiendo ahí la metodología de material y métodos, ahí está todo para hacer una investigación. Muchas personas se saltan eso, van de frente del resumen, a veces a las conclusiones, a veces a los resultados y se saltan material y métodos. Ahí es donde se aprende también cómo hacer investigación. No sé si hay otra pregunta, comentario, duda. Ok. Te agradezco mucho el que hayas estado en este momento con nosotros, hayas podido compartir estas charlas que las tenemos en realidad mensuales, pero cada tres meses para FAMED y que hayas estado en esta hora ilustrándonos con tu ponencia. Doctor Guillén, yo creo que de parte de todos muchísimas gracias y un gran reconocimiento. Gracias, este otro. Gracias a ti, Juliana. Estamos para apoyarnos a todos. Gracias también a los que se conectaron, a los que participaron, a los que, si no, si alguien tiene una pregunta, conocen mi mail, conocen los canales. Así que, ok, muchas gracias a todos, muchas gracias, Juliana, y estamos en contacto. Buenas noches con todos. Gracias, Soto. Gracias. Chao.